Hola amigos, nosotros somos Espíritu Aventurero y esta es la ruta del Tajín y Tecolutla en el estado de Veracruz. El tiempo de trayecto de Ciudad de México a Tecolutla es de aproximadamente 5 horas. Te sugerimos llevar ropa cómoda, sudadera, traje de baño, toalla, repelente de insectos, bloqueador solar, cámara fotográfica y dinero extra para compras. La hora de llegada aproximada a Tecolutla es a las 6 horas para ver el amanecer. Se sugiere llevar lunch ya que los restaurantes y locales de comida comienzan servicio a partir de las 8 horas. Hola amigos, bienvenidos a un video más con Espíritu Aventurero. Sin más preámbulo, vamos a ello. Tecolutla fue una población prehispánica que ha intervenido en diferentes hechos históricos. En 1522 se llevó a cabo un choque violento de dos culturas, la indígena y la europea. Sin duda, uno de los mayores atractivos de Tecolutla es su paisaje, enmarcado por una profusa vegetación en la que todavía se pueden observar interesantes muestras de fauna acuática, como cangrejos, langostinos, huachinangos y sábalos. En lo que a sus playas se refiere, éstas se encuentran despejadas durante la mayor parte del año y cuentan con todos los servicios necesarios. Para disfrutar durante el día, lo mejor es descansar en las palapas de la playa y degustar allí, deliciosas tostadas de ceviche o de camarón, fruta enchilada, ricos hostiones y refrescantes bebidas. Ahorita nos dirigimos hacia los manglares, un recorrido que al parecer más o menos es como de una hora. Tras mío ya viene la banda de Espíritu Aventurero, entonces vamos a ver si nos encontramos un cocodrilo. Buen día familia, aquí los esperamos, aquí en Tecolutla, los esperamos para que vengan acá con Espíritu Aventura, Eduardo para servirles, aquí nosotros hacemos paseos a los manglares por el río Tecolutla, para que conozcan lo que son los esteros, Cueva de la Mojarra, Cueva del Pirata, Sanctuario de Aves, Colonia de los Tescadores, Isla de la Moja. Durante el recorrido, visitaremos dos cuevas, la del Pirata y la de la Mojarra, así como el Santuario de Aves, que están sobre el río Tecolutla. De suerte, podremos ver algún cocodrilo y cangrejos de río, entre otros animales. Durante el trayecto, los lancheros te dan una breve explicación de cada lugar y contándote cada chiste que te hace más ameno el recorrido. También es posible encontrar algunos lancheros donde podrás comprar algo refrescante para el calor. Y qué creen amigos, vaya que tuvimos suerte, pudimos encontrar a un cocodrilo, así que mantengan los ojos bien abiertos cuando vengan. Y así culminamos el recorrido de los manglares, una fantástica experiencia. Y bueno amigos, exploremos este bello lugar a ver qué encontramos. Aquí podemos observar cómo choca el agua salada con el agua dulce. Observar la turbulencia. Ahora nos dirigimos hacia el centro del pueblo, donde podemos encontrar una gran variedad de puestos, como lo son de comida, bebidas, souvenirs, etc. Y por supuesto amigos, no olviden tomarse las fotos chidas en las letras de Tecolutla. Nosotros nos encontramos aquí en el centro de Tecolutla con el buen José. Él se la sabe de todas y todas con el famoso torito bebida típica de aquí de Tecolutla, Veracruz. Nosotros ya estamos en el gobierno para Tecolutla. Tenemos la bebida tradicional de Tecolutla, destilado de caña y crema de fruta. Tenemos de piñón, de pistache, de café, de coco y roate. También tenemos curados de mezcal, maracuyá, jamaica y herrán. Le damos la prueba sin compromiso. Ahora nos dirigimos hacia el Museo Marino, donde se dice que hay un monstruo. Aquí se encuentran los restos del monstruo marino, que según narran habitantes de este municipio, al ser encontrado en marzo del año de 1969 en las playas de este lugar. Pesaba 35 toneladas y hoy en día sigue siendo el principal atractivo del museo. ¿Sabías que Tecolutla es un lugar de liberación de tortugas? La temporada es en junio, así que trata de llegar temprano para esta actividad. Amigos, pues ya acabamos aquí en Tecolutla, un lugar muy bonito. Vengan a visitarlo. Y pues ahora nos dirigimos hacia el Tajín. Ya nos encontramos en la entrada del Tajín. La maravillosa zona arqueológica del Tajín se encuentra en la parte norte del estado de Veracruz, a pocos kilómetros de la ciudad industrial de Poza Rica y del pueblo mágico de Papantla. Se cree que el nombre el Tajín significa ciudad del trueno, haciendo alusión a un antiguo dios a quien los naturales le solicitaban lluvias. Hoy en día es reconocida como patrimonio mundial por la UNESCO, debido a la belleza de sus construcciones y a la importancia histórica y cultural que aporta al país. Pues amigos, el recorrido dura aproximadamente una hora con un guía explicándote la historia de cada construcción, haciéndote preguntas para ver si pusiste atención, así que pilas, ¿eh? Y claro, que aquí también no pueden faltar las fotos chidas. ¡Excelente! ¿Qué es lo que más te gustó de este recorrido? Pues la experiencia de conocer algo nuevo. ¿Qué fue lo que te compraste en Tecolutla o aquí? ¿Qué te compraste? Un torito. ¿Un torito? Sí. ¿Estaba bueno, no? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó del recorrido? Ah, pues sobre todo la convivencia. Ahora sí que este equipo, también los coordinadores, igualmente las personas, hubo mucha bonita vibra. Y aparte los recorridos arqueológicos y también de turismo en la playa, pues fue algo de divertirse después de también haber estado dos años de pandemia y volver en esta nueva normalidad y con estas aventuras y con esta coordinación súper bonita, pues me agradó exclusivamente, ni puedo decir algo exclusivo, todo. ¡Excelente! ¿Y qué fue lo que te compraste aquí? Ay, sí, pues unos toritos. Bueno, es que fue en todos lados. Y el pepecito y este súper bonito ahí. ¿Qué fue lo que más te gustó del recorrido? Me gustó todo porque la playa, o sea, me la pasé nadando lo más que pude. ¿Compraste alguna artesanía o algo? Este, pues nada más los toritos que me compré, siempre me gusta probar los sabores de frutas de aquí. Y bueno amigos, llegamos al final del recorrido Tecolutla y el Tajín. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Adán Canta y nos vemos en el próximo recorrido.